Del Muelle Marisquería en Tabachines, te ofrece sus ricas especialidades, camarones faraones, camarones bucaneros, cofre de mariscos, piña marinera, camarones palmera con el más exquisito sabor a coco, aguachiles, cocteles, tostadas, conchas, pescado zarandeado. Acompañado de sus ricas bebidas, prueba nuestra única michelada muelle y de camarón. Todos nuestros platillos se elaboran al momento. Disfruta el mejor ambiente todos los fines de semana con música en vivo y ambiente familiar. Atendido por su anfitriona, Verónica Castro, del Muelle Marisquería, te espera. Atendido por su anfitriona, Verónica Castro, del Muelle Marisquería, te espera.